Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Somos trancas y barrancas, periodistas de investigación y por eso le hemos preparado una sección que se llama... El excelentísimo test del alcalde de Madrid. Muy bien, señor alcalde, le pedimos máxima sinceridad en todo momento. Por favor, se agradecerá muchísimo. ¿A un político le estáis pidiendo sinceridad? Ya, sí, lo hacemos siempre, pero la verdad que sin ilusión. Pero sería lo mínimo, ¿eh? A ver si cunde el ejemplo. No, pero es verdad que aquí suelen ser muy sinceros los políticos, esperamos lo mismo, sí. Primera pregunta. Primera pregunta. Para españoles por Andorra. ¿Alguna vez estaba en el ayuntamiento, ha estado currando muchísimo y se ha echado una siestecilla y...? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Ha llegado a dormir noche entera en el ayuntamiento? No tengo ningún problema en admitir que alguna vez cae un pestañazo. Sí. ¿Y dormir noche entera en el ayuntamiento? No, eso no. ¿Dormir noche entera en el ayuntamiento? No. ¿Tiene almohadita especial para poder hacerlo? No, pero me has dado una idea. Claro, porque si no... Me la apunto. Se te duerme el brazo, si no, y eso es malísimo para un alcalde. No puede firmar documentos, es fatal, ¿eh? Oye, y esto se me ha ocurrido ahora. Cuando llegaste al despacho, que era de Carmena, ¿se habían dejado madalenas o algo? O unos verters originales. No, no, no me he dejado madalenas. Pero tengo que decir una cosa, ¿eh? Las he probado y son buenas las cosas como son. Bueno, muy bien. Pues son buenas las madalenas de Manuela. Siguiente pregunta para Disney Channel y Gartiburum. Hablando de Filomena, que es cierto que fue un buen cisco, pero la pregunta es, ¿usted hizo muñeco de nieve o no? ¿No podéis preguntar esas cosas así a bocajarro en un programa como este en directo? Ya, sincero. Vale, no hice muñeco de nieve, pero bolas de nieve tiré. Oh, bueno. Bolas de nieve tiré. Bolas de nieve tiré. ¿Encallao? Bolas de nieve tiré. ¿En la guerra esa que se montó en calla? Al coche de policía no, ¿no? No, no, al coche de policía. Vale, vale, vale. Pero sí, sí, sí que tiré bolas de nieve. Hombre, estaba la cosa como para hacer algo así. ¿Y era de estos madrileños que misteriosamente tenía pala en casa o no? No, no tenía pala en casa. Solo tenía pala en casa. Pero yo flipé, ¿eh? Que de repente había gente con pala y con trineos. Digo, pero la gente está donde vive. Una vez que os he explicado cómo ven mi nevera, pensáis que voy a tener una pala en casa. Que el de Roy Merlín no la han visto pasar, ¿no? No, no será visto. Vale, vale. Muy bien, siguiente pregunta para el contable del Barça. Imagínese... Imagínese que ya se acaba la alcaldía, tal, se ha terminado muy bien, ovación. Y entonces le dicen, mañana le hacemos a usted presidente de España. Pero de vicepresidente va a seguir Pablo Iglesias. Eso no se puede cambiar. ¿Lo acepta? Me iría de presidente del Atlético de Madrid, entonces. O sea, con esas condiciones no, ¿no? Es que hay que dormir. Es que hay que dormir, ¿no? Es que el presidente del gobierno de España tiene que poder dormir. Y claro, si con Pablo Iglesias no se puede dormir, pues no vas a rendir igual. A los españoles hay que darles el 100%. Pues al final está durmiendo a pierna suelta, eh, Pedro Sánchez. O sea, que... Tiene pinta, tiene pinta de que está durmiendo a pierna suelta, sí. Siguiente pregunta. Para el WhatsApp de Victoria Abril. ¿De qué fue usted superfan de adolescente? De esto que yo que sé, que tenía la habitación, las carpetas forradas con Sabrina, Bon Jovi, los vigilantes de la playa... Bueno, uno de mis primeros recuerdos, desde luego, fue Sabrina en Nochevieja. Lo tengo que remar. Yo creo que debía tener 11 o 12 años, porque además, esa nochevieja, además, probé también el cava un par de copitas y no sé yo si era demasiado mayor para probarlas. Pero bueno, pero... Y Sabrina bien, ¿no? Y Sabrina bien. Pero ídolo, 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 Pablo Futre. Pablo Futre. Pablo Futre, ídolo, ídolo, absoluto. Bueno, llegué a decirle a mi madre, que si por cualquier cosa moría, con aquella edad, que mis cenizas, por la banda izquierda del calderón, para que Futre corriera. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¿Lo sigue queriéndolo? ¿Lo dejamos escrito para la posteridad esto? Eh... No, yo creo que ya Futre no está para correr la banda izquierda del calderón, ¿eh? Ya, no, no. Vale, muy bien. Siguiente pregunta para Onda Ceros, Ramazzotti. Sabemos que usted tiene moto, va mucho en moto. ¿Es un buen pepino? ¿Tiene usted ahí un...? ¿Qué entiendes por buen pepino? No sé, 20 centímetros cúbicos para arriba. Tengo una 125, simplemente una scooter. Bueno, no está mal. Pero esto te interesa, está bien, ¿no? Bueno, aquí he venido en moto para despejarme un poquito para la entrevista. Ah, vale. Oye, y con la moto, ¿es de los que en los semáforos van entre los cochecillos para ponerse el primero o se espera donde le toque? Mmm... Vuelvo a decir lo mismo que con Sergio Ramos. Es usted de los que culebrea, ¿eh? Te digo una cosa, nadie me ha multado, ¿eh? A mí que tampoco lo estaré haciendo tan mal, ¿no? Ya, pero ten cuidado, porque cuando vas entre los coches, de repente uno sale de un taxi y te mete un portazo que flipas, ¿eh? Hay que mirar bien. Hay que mirar muy bien, hay que tener mucho cuidado en la moto. Y qué rabia da cuando se ponen los coches con los espejos retrovisores al lado, ¿verdad? Que dice, pero queréis separaros, que no quepo. Efectivamente. Ya ves, qué rabia dan. Bien, siguiente pregunta. Para el máster de Cifuentes, díganos la verdad. Díganos la verdad entre nosotros. Son muy agradables, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años llevas ya con ellas? 15, 15 años con ellas. Oye, ¿qué pasa? Si somos los muñecos. Los amigos de la tele. Somos blanditos y abrazables. Y ahora, siguiente pregunta. Ahora, ahora que no nos ve nadie, díganos la verdad. Se ha puesto la vacuna, ¿verdad? No pasa nada. Si se la han puesto todos, dígalo. A ver, es alcalde. Es alcalde, todos los alcalde se la pone. El alcalde se la pone. Todavía no. Todavía no. Y además ya alarme con la opinión que di, así que ya no lo vuelvo a decir. ¿Conoce usted a alguien que se la haya puesto y no haya salido a la luz? Y usted lo sabe ahí en secretario. Hombre, lo tendría que denunciar. Hombre, no. No conozco a nadie que se la haya puesto sin que se la tuviera que haber puesto ya. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Algún alcaldillo de estos de pueblo? De verdad. Es que sois… Es que sois de verdad. ¿No os parece que ya? Vale, ya. ¿Y no os la habéis puesto vosotros? Vale. No, no, que va. Si con estos brazos no te cabe. Es que no, con estos brazos no hay donde pinches. Aquí pinchas y no hay… Siguiente pregunta para la televisión murciana Torroja. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo duerme usted? Pijama de felpa, de botones y rayas, todo suelto, camiseta por arriba, nada por abajo. Es que hemos hecho una porra en el equipo. La respuesta ahora la voy a tener que meditar porque puede que haya muchas mujeres al otro lado de la pantalla pendiente de lo que vaya a decir. Hemos pedido sinceridad. Sinceridad. Soy un clásico. Pijama con botones y a rayas. ¡Toma, he ganado la porra! ¡He ganado la porra! Lo sabía, te lo dije, tío. Sí, tío, ¿no? Alucinante. Te lo dije que tenía de esas. Bien. Bueno, pero lo dejamos aquí porque… Espera, espera, espera. Que las he traído un regalo. Uy, sí. Ah, perdón. ¿Qué dices? Un soborno, mi primer soborno. No, no, no. No os ilusionéis que no es un sobre. Ah, vale, vale. No os ilusionéis que ya sé por dónde va. La mascarilla del ayuntamiento. ¡Oh, qué bonita! ¡Gracias! Mascarilla del ayuntamiento. ¡Gracias! Te la pones y empiezas a hacer la ismo ya directamente. Buenísima. Es una maravilla. Bueno, gracias, gracias. Os sirve de mascarilla y de bozal, ¿eh? También. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!